Esta calificación salió en el reporte mundial de crisis alimentarias en este planeta, no solamente nos incluyen por primera vez en el informe, sino que el informe categoriza las 10 peores y no solamente estamos en el informe y estamos entre las 10 peores, sino que estamos en número 4. O sea, estamos en una situación un poquito mejor, pero allí en el ranking con Yemen, con República Democrática del Congo. Pero lo que más llama la atención de la clasificación en el informe es que de estas 10 crisis alimentarias peores del planeta, la única que es por razones naturales, fortuitas, de sequías, de desertificación, es Haití. El resto de las 9 crisis alimentarias peores del planeta están sucediendo en países bajo conflictos armados y con la excepción de Venezuela. Entonces, de las 10 peores crisis alimentarias del planeta, Venezuela es la única que está en esta clasificación por razones enteramente prevenibles, por razones enteramente políticas, por medidas de política pública desacertadas, políticas públicas desde el año 2010 aproximadamente al nivel nacional y muy, muy agravadas también por el manejo internacional que se está haciendo del conflicto venezolano en términos de las sanciones que nos han ahogado un poco.